Conocer el entorno de la interfaz de Photoshop a la hora de editar un documento o una imagen nos va a ser de mucha ayuda. Para que se nos activen todas las funciones de esta interfaz debemos de tener un documento abierto. En la parte superior voy a encontrar lo que es la barra de menú. En esta barra de menú vienen la mayor parte de los programas de Photoshop. Si damos clic sobre una ventana de estas vemos como se nos abre un cuadro permitiéndonos ver más opciones. Aquí en la parte lateral izquierda voy a encontrar lo que es la barra de herramientas. Esta barra de herramientas la puedo modificar lo que es su visualización si doy clic aquí sobre estas dos flechitas. Otra opción me presenta sus herramientas en iconos. Algunos de estos iconos en la parte inferior derecha traen un triángulo. Este triángulo me está indicando de que hay más herramientas ocultas. Si seleccionamos, damos clic derecho, vemos como se nos abre este cuadro permitiéndonos ver el resto de herramientas. Aquí me aparece un cuadro. Este cuadro me está indicando que esta es la herramienta que tengo selectiva en el momento. Al final voy a encontrar lo que es una letra. Esta letra me permite a mí desde el teclado activar la herramienta que tenga el cuadro. En la parte inferior de esta barra voy a encontrar lo que es el selector de color. El color que encuentro aquí de frente será el color frontal. El cual este color lo tomarán algunas herramientas como color de trabajo. El de atrás será el color de fondo. Este color de fondo se le puede asignar como fondo para algunos documentos. Si damos clic aquí en esta flechita vemos como intercambiamos los dos colores. De igual manera, si doy clic aquí sobre uno de estos dos cuadros puedo modificar el color. Se me va a abrir aquí la paleta de selector de color. Voy a seleccionar el color que voy a usar y doy clic aquí en OK. El color frontal ha tomado el color que hemos seleccionado. Lo mismo lo podemos hacer con el color de fondo. Photoshop por defecto trae sus dos colores, el negro y el blanco. Si en algún momento deseamos volver a los colores tradicionales, desde el teclado con la tecla D o si damos clic aquí en estos dos cuadritos. Debajo de la barra de menú, voy a encontrar lo que es la barra de opciones de herramienta. Desde esta barra puedo modificar la herramienta que tengo selectiva. Esta barra me varía dependiendo de la herramienta que tenga activada. Aquí voy a encontrar unos iconos con unas flechitas, las cuales dando clic en ellas me van a permitir encontrar más opciones de cómo modificar la herramienta. Voy a encontrar lo que es unos iconos en cuadro. Si damos clic aquí sobre estos cuadros, sobre estos iconos, vemos cómo podemos activar la herramienta. Desde aquí puedo modificar el estilo de la herramienta que tengo activa. Desde aquí esta flechita la puedo cerrar. Puedo modificar lo que es la opacidad. Como dije anteriormente, si damos clic aquí sobre estos iconos, podemos activar o desactivar las opciones de herramienta. Si en algún momento deseamos volver la herramienta a su estado normal, vamos a dar clic aquí, clic derecho sobre esta imagen, que es la que me está representando la herramienta que tengo activa. Clic derecho sobre la imagen, me sale este cuadro con estas dos opciones. Y vamos a seleccionar dando clic. Debajo de esta barra voy a encontrar lo que es la pestaña del documento activo. Esta pestaña me da información sobre el documento que tengo actualmente abierto. Desde esta flechita lo puedo eliminar. Si doy clic aquí, me sale este cuadro aquí de opciones, la cual voy a seleccionar cancelar. Terminando el espacio de trabajo voy a encontrar lo que es la barra de estado. Al comienzo de barra de estado voy a encontrar un valor numérico en porcentajes. Este valor numérico es el que tiene esta imagen en zoom. Si yo modifico el zoom, vemos como se me modifica este valor. Otro show por defecto a la hora de abrir una imagen, modifica automáticamente el zoom, permitiendo ver la imagen en su totalidad. Aquí enseguida voy a encontrar información sobre el documento que tengo actualmente abierto. Si hoy aquí clic sostenido vemos como me aparece este cuadro brindándome esta información sobre lo que es anchura en pixeles, altura en pixeles, me habla aquí de canales, los colores RGB y la resolución pixeles sobre pulgada. Si en el momento no entiende estos datos, pero a medida que vamos conociendo el programa de Photoshop nos vamos familiarizando con ellos. Esta información que me brinde esta barra la puedo modificar si doy clic aquí en esta flechita. Vamos aquí en este cuadro, vamos a seleccionar. Por último voy a encontrar lo que es mini-brinds. Esta opción de mini-brinds me permite ubicar mis imágenes que tengo en mi PC en esta cinta. Desde esta barra puedo hacer el recorrido por todas mis imágenes y para seleccionar una imagen y subirla aquí al espacio de trabajo, doy clic sobre la imagen y con un clic sostenido la llevo al espacio de trabajo. Desde estos puntos la puedo modificar y ubicarla en el lugar que le he asignado. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, nos la vamos a colocar. Esta cinta de mini-brinds la puedo cerrar si doy clic aquí en esta flechita. Vamos a dar clic aquí y aquí vamos a dar clic aquí en cerrar. Bueno, la hemos cerrado temporalmente y aquí en la parte lateral derecha voy a encontrar lo que es el espacio de trabajo. Estos espacios de trabajo los puedo modificar. Puedo crear un nuevo espacio de trabajo y de igual manera lo puedo eliminar. Aquí en esta barra voy a encontrar los paneles. Para activar estos paneles solamente hay que dar clic aquí sobre la imagen. Vemos cómo lo hemos activado. De igual manera, si deseo convertir este panel en un panel flotante y ubicarlo en cualquier parte de su espacio de trabajo, puedo hacerlo. Lo llevo, lo suelto y doy clic aquí en estas flechitas y lo tengo abierto. Esto lo puedo realizar siempre y cuando la edición de esta imagen lo requiera. Voy a cerrarlo y dando clic sobre la imagen lo vuelvo a llevar a su posición donde lo encontré. Cuando lo llevo aquí y me activa esta luz azulita es porque lo puedo soltar. De igual manera, estos paneles los puedo ubicar acá en este otro cuadro cuando se me activa aquí el color, lo suelto. Estos paneles en este cuadro los puedo ubicar o puedo cambiar de lugar. Si lo llevo aquí, lo suelto, vemos cómo lo he pasado de un lugar a otro. Este cuadro lo puedo modificar lo que es su visualización. Si doy clic aquí en estas dos flechitas, vemos cómo lo oculto y se me amplía lo que es el espacio de trabajo. Volviendo a dar clic aquí sobre las flechitas, lo vuelvo a abrir. Y como le dije anteriormente, dando clic sobre la pestaña, puedo activar el panel. Si deseo ubicar más paneles en este cuadro, vamos a ir aquí a la barra de menú. Vamos a dar clic aquí en ventana y vemos cómo podemos colocar más paneles. Aquí voy a encontrar unos paneles chuleados. Estos están señalados. Esto me está indicando de que están activos. Aquí tengo el panel histograma y aquí lo tengo activo. Voy a dar aquí en navegador. Volvemos acá. Y vemos cómo el navegador se nos muestra que está activado. En la parte inferior de este cuadro voy a encontrar esta barra que es una barra de opciones. Esta barra se me modifica teniendo en cuenta el panel que tengo activado. Bueno, esta es una forma de cómo conocer o de cómo ir conociendo el entorno de la interfaz de Photoshop. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video